TripAdvisor TripAdvisor empezó simplemente porque queríamos pasar unas buenas vacaciones. Estábamos planeando un viaje a México y me metí en Internet para investigar un poco. Había muchísima información, pero no había ninguna web realmente imparcial sobre lo que la gente pensaba de verdad. Y eso nos inspiró para crear TripAdvisor. Ahora la gente, viaje donde viaje, tiene una enciclopedia de información y están capacitados para saber cómo va a ser ese destino. Creo que la web ha hecho bastantes cosas buenas para el sector de los viajes. La web ha permitido que millones de pequeños negocios, como hoteles pequeños o independientes, restaurantes pequeños, guías individuales o dueños de atracciones puedan darse a conocer al mundo. Porque queremos ser totalmente exhaustivos desde la perspectiva del conocimiento que brindamos al viajero. Queremos tener muchas críticas, por eso la gente confía tanto en ellas. Cuando ves que un restaurante tiene 400 o 4000 críticas, no tienes que preocuparte por lo que dice cada una de ellas. Ningún lugar en nuestra web es perfecto, pero confías en la sabiduría colectiva. Confías en el hecho de que, de esas 400 críticas, 315 dicen que es un lugar estupendo. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que la información de TripAdvisor es realmente rigurosa? ¿De que representa lo que piensan cientos de miles de viajeros? En primer lugar, porque ya llevamos haciéndolo 18 años. Tenemos más experiencia atrapando a los malos que la que tienen ellos intentando entrar en nuestro sistema. Uno de los éxitos que hemos tenido últimamente es que en Italia había una empresa que se dedicaba a hacer esto y trabajamos con un equipo de persecución y ayudamos a encarcelar a una persona, porque escribir críticas falsas es un crimen. Ahora estamos en la fase beta de un producto llamado nuestro nuevo TripAdvisor, el cual junta todas las fuentes de información que los viajeros puedan querer consultar antes de irse de viaje. Algo totalmente nuevo es que ahora también se podrá crear un itinerario para el viaje. Además, si planeo un viaje a Lisboa, podré ver contenido que me inspire de marcas o influencers, o ver críticas de mis amigos que ya hayan estado en Lisboa, por si me dan algunos consejos. ¿Cómo me imagino que la gente viajará en el futuro? Es una pregunta que me hago bastante. Vosotros habéis sido muy amables explicándonos mucho sobre cómo viajáis visitando nuestra web o la aplicación, reservando cosas, navegando y diciéndonos que os gusta y que no. Habéis juntado mucha información sobre eso. ¿Cómo podemos darte la recomendación correcta para ti, Steve, si la semana que viene te vas a Lisboa? Pues aquí tenemos tres itinerarios sugeridos que no se basan en lo que todo el mundo hace en Lisboa, sino en lo que nosotros, TripAdvisor, creemos que a ti, Steve, te gustará por todo lo que has hecho. Y cuando preguntamos a los usuarios, ¿por qué os tomáis la molestia de escribir críticas? La respuesta suele ser, la web me ha ayudado tanto que quiero devolver el favor. Quiero ayudar a la próxima persona en sus vacaciones. Gracias. 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 Gracias.